El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha firmado un convenio con Cáritas Interparroquial para el desarrollo del programa de personas sin techo y familias en situación de emergencia económica y social. Hay dentro esa sensibilidad que deben tener las administraciones públicas y que el Ayuntamiento de Alcázar tiene esa sensibilidad especial hacia las personas más desfavorecidas y en este caso a las personas que lo están pasando mal, realmente mal, por culpa de esa situación económica que estamos atravesando. Es un esfuerzo más del Ayuntamiento por ayudar a los que más lo necesitan. Sabemos el trabajo que realiza Cáritas. No tengo palabras para agradecerles lo que están haciendo con la gente más necesitada y nos veíamos en la obligación de aumentar este convenio. Este convenio se lleva a cabo desde hace varios años, aunque hasta ahora la ayuda de 18.242 euros se destinaba exclusivamente al programa de ayuda a las personas sin techo en el centro de acogida Samaría, que gestiona Cáritas. La situación económica actual ha hecho que sean muchas las familias de la propia localidad las que se vean necesitadas de ayuda para las necesidades más básicas, por lo que la firma de este nuevo convenio incluye una partida de 6.000 euros, más de 24.242 en total, que se destinarán a este fin. Es triste de tener que decir que tenemos que atender a más personas, pero a la vez también sentirnos respaldados como nos sentimos, porque nuestra labor no solamente es la que podamos desarrollar nosotros, sino que otras instituciones y servicios públicos se vuelcan a que podamos seguir desarrollándola y podamos seguir haciéndola. La colaboración del Ayuntamiento se plasma de una forma muy concreta, con una colaboración económica con cuantía superior, porque las necesidades son mayores que las de otros años, una cantidad superior a los 24.000 euros en la aportación económica del Ayuntamiento, además de la colaboración de continuar ofreciendo y colaborando en las diferentes acciones de sensibilización, de concienciación, con ese mismo fin de integración sociolaboral de las personas que lo necesitan. El año pasado el Centro Samaría atendió a un total de 578 personas, 386 españoles y 192 inmigrantes, unas cifras que se mantienen en el año 2012. En cuanto a la atención a familias en situación de emergencia social y económica, en junio de 2011 se habían atendido a 166 y, aunque todavía no hay cifras definitivas, se espera que el número de familias necesidadas aumente casi al doble en este año. Gracias a la labor de Cáritas y a la colaboración de las instituciones, estas personas podrán recibir ayudas de forma de alimentos, ropa o apoyo económico para cubrir gastos básicos, como el pago de la luz o el agua. Cáritas ofrece, además, información a las familias sobre las ayudas que pueden recibir de las administraciones públicas y otras instituciones.